30.000 años de historia, en el patio de mi casa ¡Gofoterio! Go, 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 go Deinio, oh, oh, deinio, oh, oh ¡Gofoterio! Un elefante, muy especial Go 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 go, un po 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 po, un terío, 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 un terío especial Hola amigo soy alguien muy especial, el que habitó el planeta hace miles de años atrás Mi origen fue en África y después partí Para correr lugares y hasta Chile fui Donde encontraron restos fósiles desde Máfila hasta Chiloé Y han permitido reconstruir la historia natural de la zona y de este país Tengo dientes largos parecidos al mamón Mi cuerpo pesa dos toneladas Mi labio está pegado junto a mis tiradas Disipimos el elefante africano Es muy importante valorar Que estos hallazgos hablan hoy por mí Y son parte de un patrimonio Paleontológico A ver amigos que aprendieron de mí Tengo dientes blancos Y así en África Tengo nariz estirada Mi cuerpo es grande Y soy un primo lejano Del elefante africano Go, 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 go Fo, 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 fo Daddy, oh, oh, daddy, oh, oh Go, fo, terio, un elefante muy especial Go, 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 go Fo, 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 fo Daddy, oh, oh, daddy, oh, oh Go, fo, terio, un elefante Go, fo, terio, un elefante Muy especial